Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas ¿Qué tal? Hola compañeras ¿Cómo estáis? Bien Acá en el convento En el convento de Santa Rita Pero veo que estamos contentas Estamos felices De vernos No nos molesta nadie No nos toca nadie Tiene un volumen La verdad que esto parece un chiste Qué lío tenemos Cruz González Muy bien Ya estamos todas Es la tónica habitual La femenina Así que No se la arregla Hacemos la fiesta Donde sea, por internet Por donde sea Ahí vemos unas sábanas Cruz, a ver si vas a hacer como el vídeo ese del chiste ¿Qué será lo que hay? Uy, uy, uy Estás contando tus intimidades en cámara Uy, uy, uy Ah, mira Tenemos el perfil de Olga Ahí está la mente Oye, estamos descubriendo muchos secretos con esto del internet Con un tonlazo, eh Se nos abre un punto nuevo Ah, mira, Olga está en dos hogares Mira Dos perfiles diferentes ¿Cuánto se parece Cruz a Olga? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Está uno en confinamiento y ya Es que no sabe ni quién es Perdemos a la identidad ¿Quién soy yo? ¿Quién es? Pero viste, Olga no se deja perturbar, eh Uy, le ha pegado una bocilla, eh Cuidado Qué perturbado ¿Estáis perturbados del confinamiento? Bueno ¿Cómo perturbado? Esto es fin en casa Vamos a ver El confinamiento va a perturbar un montón Cuidado después del confinamiento La salud mental de la población ¿Cómo va a estar, eh? Empieza a cuidar tu salud mental ahora Uy, uy, uy Porque la locura va a estar a flor de piel Y la depresión Y el suicidio Y los divorcios Qué barbaridad Sí Así que Hay que ver mucho trabajo Mucho que hacer Bueno, pero quiere decir que ya está eso Ya está, ya está Ya está Se va a acentuar Se va a ver, digamos Que ahora están todos encerrados en su casa No se ve, pero Pero sí se ve Sí se ve Además que Quien está en primera línea O sanitario Hay un montón de problemas Hay un choque ahí De Un montón de cuestiones De De cosas que están pasando Que Que no No se pone Soluciones, ¿no? Porque Es como que tienen que estar en primera línea Pero siempre se niega Tener que cuidarse La salud mental Bueno, claro Si no estás bien armado Es como ver Mira, con esta psicoanalista ¿Quién no va a querer curarse la salud mental? Pero es como ver también Que nunca hubo ningún trabajo de prevención Que nosotras vamos a estar ahí Enseñando que el trabajo de prevención Que hemos ido haciendo Sin que sea pensando En eso Pero Que todo el trabajo que hemos hecho Era un trabajo de prevención Claro Es un trabajo Frente a De prevención Ante cualquier catástrofe No solo Por un virus ¿No? Una plaga Sino catástrofes emocionales Y Que claro Psicoanalizarse Te da ese armado ¿No? Claro Esa estructura Ese sostén Donde te agarran No te caes Tan fácilmente Porque claro Es una cosa de cantidad Como dice Freud ¿No? Si estaba Todo eso estaba Pero ahora Se va a acentuar Se va a hacer la cantidad más intensa Porque Sin herramientas Afrontar toda esa incertidumbre La realidad Que está ahí ¿No? Que es una realidad Y además La fantasía Que se despierta En relación con esa realidad Es que es un cóctel Claro Pero es como pensar Lo que vio Freud También En ¿No? En la situación de guerra mundial Como sus pacientes Los que habían estado trabajando Su psicoanálisis Volvieron todos sanos De esa situación de conflicto Es decir Su situación psíquica Les permitió Una mejor adaptación Y afrontamiento De esa situación Que en la realidad Siempre se producen ¿No? Cosas inesperadas Pero también está La realidad psíquica Que esté cada uno ¿No? Porque si estás En los bombardeos constantes Del asesacionalismo Del periodismo Que está constantemente Mandando noticias Ahí y ahí Pues claro También se tiene que apartar De eso ¿No? ¿En qué línea vas? Hay que también Enriquecer con otras cosas Que aunque haya una realidad Que esté la pandemia Pero luego también está ¿A dónde se dirige cada uno? Para construir ese futuro Sí, además La realidad Ojalá fuera Que sea la pandemia ¿No? Que esté la pandemia Porque ahora Camus Que estoy leyendo La peste Decía O sea Pasaba exactamente Lo mismo que pasa ahora Que nadie se podía creer Que el humano no cree En las plagas Dice No cree Le pasa Y se cree Que es una pesadilla Que es un mal sueño ¿No? Pero no cree Siempre le sorprende Las plagas Entonces Es que no sé Tampoco es esa realidad La que afecta al sujeto Si el sujeto está Muy desconectado De la realidad Pero es como Pero es como Un narcisismo también ¿No? Porque creer que a mí No me va a tocar nada Ni que nada Aunque venga Algo del exterior No me va a producir Ningún efecto en mí Como que a otros Le pasan Y a mí no Claro Pero ves Ese narcisismo Es acervado Está ya A un paso O de la psicosis Que es una neurosis narcisista O de la depresión Que también hay una dosis De narcisismo En la depresión Tremenda Que es toda la libido Se queda en el yo Es decir Que eso ya es el primer paso Para la enfermedad Ese narcisismo De a mí No ¿Sabes? La salud Es la capacidad De sustituir Es decir De adaptarse A lo que hay Y además El ser humano Tiene una capacidad De adaptación Tremenda Porque ya lo estamos viendo Hace un mes Era inimaginable Esto que está pasando Hoy Y ahora ya estamos Adaptados A esta nueva situación Claro Ahora mirando Algunos Algunos estamos adaptados Estamos trabajando Estamos sonriendo Sabiendo que la vida Continúa Y que uno se tiene que adaptar Y otros están ya Enterrándose Fritos ¿No? Sí Pero se acuerdan Del poema de Menaza Que dice Ahora a crecer Para aprender A poder vivir En el mundo futuro El mundo que nos espera ¿No? Del cual no sabemos nada Y que pensamos Que el futuro Siempre se va a aparecer Más o menos Con esa realidad Tener la posibilidad De transformación necesaria En la realidad Que se va a ir produciendo Porque la verdad Que no tenemos Ni idea De cómo va a ser La salida Ni cómo vamos a salir De ahí Ni lo que vamos A encontrar fuera Porque mucha enfermedad Mucha enfermedad Sí, pero Cómo se va a gestionar Qué va a pasar La gente Cómo va a volver A sus trabajos Todo ese futuro Es realmente Bueno, pero Para mí es una incógnita Ahí entra también La imaginación Y la ciencia Intento frustrado Dice Olga No funciona El audio de Olga Puedes escribir En el chat Y lo tenemos Sí Claro Claro, ver No bastamos Que no es una cosa Pues otra Habrá que sustituir Claro Esa es la salud Qué bueno, ¿no? Si uno está chocando Constantemente Con lo que ve No, no, no Es que al final Claro Con lo que te dice Que no, ¿no? Y tú sigues Y sigues Y sigues Hasta que dices No puedo más Me doy por vencido Claro Pero si cambias Buscas otra manera Claro Que siempre hay vías ¿No? Se cierra una puerta Pero se abre una ventana Siempre hay caminos Para seguir construyendo el futuro Para continuar Y claro Que no va a ser como antes Pues No Pero vaya ¿Qué es como antes? Nada Nada es como antes Nada es como ayer Ni como hace una hora Siempre hay una transformación Siempre hay una transformación constante Sobre todo en el mundo Que cambia tan rápido Que a veces Que todas las fantasías Están del fin del mundo Es frente a la velocidad De transformación De cambio Pero claro Lo que no cambiamos Somos los humanos ¿Eh? Total Es verdad Somos duros Qué fuerte Es la misma historia De los humanos Desde hace siglos Se repite Claro Cuando dice Freud El tiempo es histórico ¿No? Que se repite Hasta que no llega Una interpretación Una escritura Que dé otro sentido A eso Se sigue repitiendo Qué fuerte Qué fuerte Que las plagas Que han ocurrido Desde la Biblia Ya se habla de las plagas Que todavía el ser humano No hayas No sepa cómo Ni preverlas Ni 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 qué hacer Pero sabe por qué pasa No solamente Que no le pruebe Sino que directamente Creo que no puede No le interesa Ocuparse de eso Como una posibilidad ¿No? Porque había el otro día Escuchaba a un tipo Que dice Es que va a pasar Un día u otro Va a pasar Porque pasa en la humanidad Tenemos que tener Lo previsto Para pensarlo Pero claro Hay un tipo Que ponen ahí El Simón Que es un tipo Que trabajó en las plagas En África Y lo ponen ahí En la cabeza De un mundo Digo Más o menos Civilizado O organizado De otra forma Que en África Y lo ponen ahí A la cabeza De una organización Cuando el tipo Era Tiene un currículum Impresionante El tipo Pero en África Pero el problema No es ese El problema Es que hay un tipo Allá Estudiando la vacuna Otro allá Otro allá Y además Todos corriendo Para ver quién lo hace antes Y quién obtiene Una explotación económica De ese recurso Es decir Que no hay una comunidad Que trabaje conjuntamente Para algo Que beneficie a la humanidad A mí me parece Que si hubiera esa unión El ser humano Produciría esas cosas Que necesita Pero no hay esa unión Claro Por supuesto Que no hay esa unión Pero no se te escucha Norma No se te escucha ¿No? Ah Y ahora Habla Habla Sí Se te escucha Pero habla más fuerte Que hay una No sé lo que iba a decir Pero me parece Que hay una desorganización Por el momento Total Es decir Que fue una cosa Muy traumática Y además inesperada Cómo uno va a prever Lo inesperado Eso es del registro De las catástrofes ¿No? Una catástrofe Al contexto Se pasa en la humanidad Como pueden prever Se repiten Como preven Tienen que prever Las crisis económicas Como tendrían que prever Bueno La peste El libro de Camus Es de 1940 En Orán No hace tanto tiempo 1940 Ni un siglo Pero no sé Si es una historia verídica No es una historia verídica Pero es que yo no sé Si eso de prever Porque No sé ¿Cómo reaccionamos? Es que claro Que vas a prever Nadie va a saber Qué va a pasar aquí Sino que Ah, eso No sé Eh Laura Laura Estaba pasando Hace dos meses Que está pasando Que estaba pasando Antes que aquí En China Y nosotros Miramos diciendo Ah, mira Está pasando eso En China Llegó a Italia Las puertas De España Ah, mira Mira a los italianos Y solamente Cuando empezamos A reaccionar Solamente Cuando entró en el país Es que es Ser humano Pero bueno Pero Eso está pasando Vemos en todos los países Siempre creen Que a ellos No les va a pasar Claro, claro Yo no digo lo contrario Y actúan Un mes Más tarde De lo que deberían actuar Como poco Claro Es una cosa narcisista También de los pueblos ¿No? Es el ser humano Claro Que es el ser humano Que es así Le puedo decir Que es el jefe de gobierno No sé qué No, es el ser humano Y aparte Cómo aprovechan Esto para Para el tema De la política Porque en vez De unirse todos Para Para luchar contra eso Fabricar más respiradores Etcétera Lo que hace es criticarse Uno a otro Ya han inventado Muchos remedios Eh Ya tienen Digo Cuando nosotros decimos Está el ozono Hay un doctor francés Que se acaba de Fabricar la cloroquina Que también Después escuché Otro médico Que dice Mira 56 grados El virus muere Dice Con hacer inhalaciones así Digo Repetir varias veces Hay que repetir Y repetir Pero que ya Digo Bueno Son tres Que yo escuché Y debe haber más Digo Que debe haber Soluciones Pero por ahora Ninguna Es interesante Para desarrollar Ninguna ¿Por qué? Porque no está subvencionada Por la Big Pharma Si la Big Pharma Bueno No sé ¿Por quién? Verás que Pero bueno Que dicen Que aún no se va a pedir De síntesis No lo que pasa Que van a sacar Las vacunas Muy rápido Y luego esas vacunas Tienen consecuencias Muy negativas Porque no se han probado Porque no se han probado Lo suficiente Porque te meten Un montón de porquería Y no van a estar Todos obligados A vacunarnos No va a ser Una obligación Seguramente Que la quieran poner Obligatoria No sé A lo mejor no A lo mejor es como La de la gripe Que se la pone Quien quiera Pero claro Va a estar Los primeros meses Va a haber casos De 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 Perjuicios ¿No? De las vacunas Entonces ahora Viene ese tema También Claro La cuestión es que Un virus que está en el aire Que tenemos que pasar Todos Porque ya se queda En el mundo ¿No? Como la gripe Por ejemplo Que se queda Pero se queda Pero no tienes por qué Pasarlo Aunque se quede Claro Hay que pensar En el sujeto Que también se enferma Claro Es que claro Porque si pensamos Todo del virus Pero luego está La otra parte ¿Para qué utiliza eso? La salud Que también la salud Es como un escudo Frente a una enfermedad ¿No? Digo Tener un estado de salud Es una producción Es que es una creación Porque se piensa Como que cuando tienes Enfermedad Tienes algo malo Y cuando tienes salud Es que no tienes nada ¿No? No Es que te Te Construyes ese Ese armazón Ese escudo Claro Que no es que No sea impenetrable Puede penetrarse El escudo Pero luego Si tienes ahí El otro El sistema inmunológico También Por eso Recomendamos Una vida sexual Saludable Para que no queramos Que nos penetre El virus Por las ganas De penetración Claro Porque es la palabra Ese escudo Está en las palabras El cuerpo Está hecho de palabras De frases Claro En un país Donde la gente Está a dos velas Pues está Deseando pillar algo Bueno Pero hay un médico ¿No? Viste que hay un médico Que hizo un vídeo Que está circulando En las redes Que dice Que hay que follar Cada dos días Para el sistema inmunitario Que la gente Que llega ¿No? Supuestamente Con el virus Solamente No se enferma Yo tengo dos estudios Que dicen Que mejor Cada día Por si acaso Para prevenir Para prevenir Hay que duplicar La dosis Claro Y además Teniendo en cuenta La sexualidad Como la consideramos Nosotros Que es más Va más allá De la genitalidad Pues una sexualidad Libre Amplia Rica Eso te hace Más sano Claro Porque si no Te quedas En el imaginario Que te plantean Los medios De comunicación Porque la gente Está aislada Vale Habla con el vecino Con el cuñado Con el hijo Con no sé qué Pero luego está en casa ¿Y con qué se relaciona? Con los medios Que le disparan Y claro Es un imaginario Tan restringido Que solamente usa 300 palabras Y es que no usa más Eso es un atontamiento Virginia Si pensamos Que fue un plan ¿No? De encerrarnos ¿Por qué? De encerrarnos Porque puede ser Que estemos encerrados Tres meses ¿No? Entonces claro Como tú dices ¿No? Como tres meses encerrado El ser humano Tres meses encerrado Mirando televisión Mirando televisión Mirando televisión Se muere ¿No? ¿En qué estado va a ser? Porque si pensamos Que es un plan Que no Que un Un plan No es un plan Es un plan Pero de contención Frente a una plaga Es inconsciente Es inconsciente En los gobernantes Hay que utilizar No Lo que pasa Que frente Yo creo Que está muriendo Menos gente Porque el primer país Donde se produjo Fue China Y ya todo el mundo Ha copiado el modelo chino Porque si llega a ser Otro país Donde no tienen ni idea De qué tienen que hacer Lo que pasa Que los chinos Están súper organizados Yo tenía un profesor De historia Que nos decía Si todos los chinos Saltasen Al mismo tiempo Eso sería El arma Más poderosa Del mundo Más que la bomba atómica Todos los chinos Saltan a la vez Que mueven el planeta Que mueven el planeta ¡Qué exagerado! ¡Claro! ¡Claro! Menaza también lo dice Es decir Si todos deseamos Que la Torre Eiffel Se caiga Se cae El problema Es que no nos ponemos De acuerdo Claro Pero ¿Qué pasa? Que los chinos Son un millón Cuatrocientas mil O trescientas mil Personas Y además Disciplinados Además Disciplinados ¿No? Que tienen Una No como aquí Que hay no sé cuántas Multas Bueno Que en China Han muerto Tres mil y pico personas Y aquí llevamos once mil y pico Pero no sé A mí me parece Que son datos Que estaban diciendo Que igual son falseados Porque Bueno Pero falseados Pueden estar en todos lados Claro Y a ver lo que cada uno dice Porque Decía que también Había habido varios camiones Con Con urnas Con urnas De estas Para muertos Y que no eran En un día Eran dos mil Bueno Eso lo dice En televisión española Laura Por favor Que van a meterse Ahora con los chinos Porque no quieren ganarles Por una vez A los chinos Con los muertos Ahí no les quieren ganar Pero No sé Están Mira como están Protegidos Nosotros salimos A la calle Casi sin nada Ellos están Pero ellos siempre Estaban protegidos Porque los que llevaban Mascarillas Siempre tienen esa cosa De De prever algo ¿No? Porque los chinos Siempre lo hemos visto Como un bicho raro Porque venían con las mascarillas Como que no se querían contagiar Lo veíamos como Una especie Como de desprecio Mira Estos vienen aquí Con las mascarillas Es al revés Cuando está uno resfriado Se la pone Para no contagiar Claro Claro Es que tiene más 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 comunidad Tiene más organización social Aparte China El país Que ya es la primera potencia Mundial ¿No? Cómo crece económicamente Tiene toda la producción En China Y además A la última En todo O sea Hemos visto el vídeo De Wuhan ¿Qué ciudad es? Pues claro Normal que pueda Acotar una pandemia Más eficazmente Que en otros países Como nosotros Que tenemos recortada La salud pública Que tenemos Que echaron a México Que ahora les están pidiendo Que vuelvan a trabajar Porque no dan a base Bueno Por lo que se murieron Un montón Los dejaron sin trabajar A determinada edad Se murieron un montón De médicos Lo mataron Claro Quiero decir Lo mataron Literalmente Pero también Profesionalmente Porque le sacas así De repente Te carga A un doctor Que llevabas 30 años O 40 años Formándole ¿No? Claro Claro Yo hoy ponía Porque es como una idea De que el mundo Se acaba ¿No? Y el mundo no se acaba El mundo cambia Pero es cierto Que a mí me parece Que hay como una falta De ética ¿No? Una falta De ese planteamiento De futuro Para poder pensar El futuro Que pueden pasar Estas cosas Y yo creo Que es la era Del psicoanálisis Que es el instrumento Que se ha producido En el último siglo Que necesitamos aplicar Porque es Claro Es que sea Se ha producido Por un mandato social También O sea Era una necesidad Del ser humano Por eso Nace La teoría del valor Y la teoría del inconsciente ¿No? Digo Que Freud Fue un mandado Que Marx Fue un mandado ¿No? Claro Pero fijémonos Era una necesidad Porque los avances De este último siglo O dos siglos Ha sido impresionante Para la vida del hombre La socialización De la mercancía El trabajo Pero claro A nivel ético Ha habido una perversión Porque si este sistema Capitalista Se basa en la confianza ¿No? De que el empleado Te va a hacer el trabajo De que el jefe Te va a pagar De que Y sin embargo Se han corrompido Todos los niveles El profesor Viola al niño El médico Te vende una medicina Que te mata Pero que a él Le da dinero El gobernante No sé Todo pervertido Entonces claro No es el sistema En sí De producción Si no es Esa ideología Que en el hombre Todavía no ha cambiado Y que tiene que trabajar Claro Es esa sexualidad infantil Perversa Perversa Claro Pero por eso Que el psicoanálisis Viene a interpretar eso ¿No? Porque si no Sería todo oscuridad Todo negrura Y el psicoanálisis Te enciende la lintermita Y dice Mira no Es perversión Claro No podemos pensar Que es una cosa del virus Y una cosa del cuerpo Que eso hay que afrontarlo Y tendremos que buscar La vacuna O los medios Pero lo que nos está poniendo De manifiesto Es eso Es que este sistema Estaba corrompido Y corrompido Desde ese lugar De la sexualidad Desde ese lugar De la estructura Dice Olga Que es el capital humano Que falla Pero el capital humano Desde ¿No? Desde De todos los niveles ¿No? Claro Porque no hay capital humano Si no se socializa Hay que hacerlo social Claro Está bien El capital humano Pero puesto en el mundo En el mundo circundante Y eso todavía No se ha logrado Claro Esa cosa De un Un régimen Otro social ¿No? Digo Todavía la familia Tiene el control Del individuo No tiene sentido En una sociedad Que lo que requiere Son individuos Para la producción Para la socialización Y todavía Impera Esa ideología familiar De poseer al individuo Sacate el dedo De la nariz Olga Esto es el gran armado Que está muy bien Que ayer decía amenaza En el recital Son dos Son dos transformaciones Las que son necesarias La transformación Del sujeto psíquico Y la transformación social Son dos cosas Y son dos transformaciones Que no es la una Y la otra Claro Que dos veces Entregamos La vida ¿No? Cuando nos hacemos Sujetos psíquicos Y cuando nos hacemos Sujetos sociales Que son dos Transformaciones Distintas Y hay que Transformarnos Como sujetos psíquicos Y luego también Hay que hacer Una transformación social En la realidad Ya viene sola Y transformas al psíquico Después viene la otra No, pero eso es lo que Yo entiendo Que no es que venga sola Que son dos trabajos Distintos Pero Pero una Sucede a la otra Pero no Que no somos Sujetos psíquicos Si no somos sociales Claro Exacto Para nosotros Si Pero cuando eres social Ya puedes transformar La realidad Social Que es otra Realidad Distinta a ti ¿No? Hay una realidad Material Social Que es también Pero para eso Hay que ser sujeto social Pero que está La sobredeterminación Económica Te iba a decir La sobredeterminación Económica Y la del inconsciente Está la sobredeterminación Claro Claro Lo social está articulado También Lo económico El sistema En el que nos encontramos Y también En lo psíquico Sí, sí Porque en lo psíquico Está lo económico También La función de muerte Sí, porque más decía Que nosotros Somos el producto De en qué posición Social estamos ¿No? En qué posición En esa cadena social Eso es La posición social ¿Qué posición Tengo yo en esa cadena? Sí En ese sistema De intercambio De mercancías Determinado por el valor Bueno, un tema muy interesante Como sabéis Después del programa Ellas Viene el esperado programa El tango y yo Así que tenemos Que prepararnos Para ese Acompañamiento musical Que disfrutamos Que disfrutamos cada miércoles Continuamos el próximo día ¿Qué tango va? ¿Qué tango va? ¿Saben? ¿Qué tango va? Es una sorpresa Solo después sabremos ¿Quieres elegir? ¿Qué te gustaría, Norma? A mí, mano a mano Ya salió Ya salió Ya salió Tía ¿Qué? ¿Qué es lo que ya está? Muy bien Lo puedes mostrar En Grupo Cero Televisión O en YouTube Grupo Cero Televisión Mano a mano ¿Ok? Ok Bueno Bueno Seguimos Hasta el próximo día A ver En qué estado de consumimiento Yo tengo un poema que dice Prohibido estaba enamorarse En los conventos Y estoy ahí ¿En el convento? A punto Está a punto de enamorarse Imposible Pero yo tengo Hay otra canción que dice Está prohibido prohibir Así que te puedes enamorar Norma Ahora en las redes Está todo ahí En el aire La amor está en el aire Bueno Hasta el próximo día Chao, chao Chao ¡Os quedemos! Chao, chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91758-1940 Esto es publicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!